Vamos a hablar precisamente de los elementos que componen la munición, además de la importancia de la preparación de las vainas o casquillos que hablamos en notas anteriores. Ahora vamos a hablar de los otros tres elementos importantes. Los fulminantes, la pólvora y las puntas que vamos a utilizar. Como ya lo he dicho en reiteradas notas, en la Argentina tenemos la gran suerte de contar con elementos de recarga nacionales. Tanto los fulminantes, que tenemos los fulminantes de cimas de fabricación nacional. Tenemos también la pólvora nacional de fabricaciones militares, donde utilizamos una pólvora para las pistolas Open y otra pólvora para las pistolas Producción o Producción Optic. Y además de las puntas. Bueno, en mi caso ustedes saben que yo uso las puntas de Ponsiglione de Italiense, cobreadas, a pesar de que, por supuesto, ya he probado otras. Es sumamente importante ir a medir la munición, ya hemos visto en notas anteriores, cómo es el proceso de medición de velocidad, para tener ese coeficiente que los tiradores de tiro práctico necesitamos entre velocidad y la carga de la munición, y el peso de la punta, obviamente, para llegar al factor adecuado a nuestra división. Y generalmente en Argentina utilizamos dos tipos de pólvoras de fabricaciones militares. La pólvora lenta, para los calibres Open, como es en mi caso, que cargo habitualmente, o también las pólvoras rápidas, para calibres de producción. En este caso, yo utilizo pólvora UW-2000, que es una pólvora lenta. Si bien es una pólvora originalmente fabricada para escopeta, se adecua muy bien al calibre de Open. Obviamente, todo está relacionado con el tipo de puntas. En mi caso particular, yo cargo con aproximadamente 6,7 de pólvora UW-2000 para el calibre Open, con la punta de Ponsiglione 130 grain, el fulminante de IMAX, Small Pistol, y eso me da un factor de aproximadamente 163 mil, que es realmente lo adecuado para lo que yo necesito. Ya que me da un gran volumen de gases, la pistola se comporta perfectamente. El caño de mi pistola, como ustedes podrán observar, no tiene híbridos. Con lo cual, con una carga menor, logro la velocidad determinada para alcanzar el factor requerido, que es de 160 mil, yo disparo aproximadamente 163 mil de factor, y me permite que la pistola funcione correctamente con esta carga. El segundo tipo de pólvora que utilizamos en Argentina es la pólvora A2. Creo que es la pólvora más popular o más utilizada, y la que podemos conseguir más fácilmente en las armerías y en los centros de venta de este tipo de elementos de recarga. Es una pólvora rápida, diseñada específicamente para calibres de pistola, sobre todo 9 milímetros y 45. En mi caso particular, yo utilizo 3.7 grain para el calibre de 9 milímetros, utilizando siempre las puntas de ponciliona de 130 grain, ya que utilizo la misma punta tanto para open como para producción, y por supuesto los fulminantes Small Pistol de Imas. Esto me da aproximadamente un factor de unos 130 mil, que yo considero adecuado, si bien el factor menor de producción es de 125 mil, con un factor un poquito mayor, si bien la pistola puede tener apenas un poco más de retroceso, hace que yo al impactar un popper, tenga la posibilidad que este se abata fácilmente. Si estoy demasiado justo en producción o producción óptica, hay veces que si no le pego en el centro del aro, o si no pego correctamente, hay posibilidad que el popper no se caiga. Y lo que necesito, obviamente, que es no solo tener un funcionamiento suave y controlado del arma, sino que al impactar el metálico, este se abata. Respecto a los largos, que ya los vamos a ver después, cuando entremos en el capítulo mismo de la recarga, yo utilizo para open, con la carga que les mencioné anteriormente, un largo de 29,2 milímetros. En mi pistola funciona perfectamente, bueno, pero cada uno de ustedes tiene que ir haciendo las pruebas de acuerdo al arma, ya que no todas son iguales, no todas las recámaras son iguales, y también los cargadores y su alimentación. Respecto a las pistolas de producción, el largo de la bala que yo utilizo, y que creo que es adecuada y siempre recomiendo cuando me hacen preguntas, es de 28,5 milímetros. La munición original de 9 milímetros es de 29 milímetros. Este largo de munición permite que esta bala, se adecue perfectamente a todo tipo de armas, tanto las Glock, como las Tanfoglio, como las CZ, las Versa, o cualquier otra marca que tengamos en el mercado, o que se utilicen. Cada uno de los aspectos de la recarga deben tomarse con mucha seriedad y mucha concentración. Esto ya lo hemos hablado, cuando ustedes se estén recargando, tienen que estar completamente concentrados en lo que están haciendo. Esto hace que el producto de la recarga, que finalmente es la munición que vamos a utilizar en nuestras prácticas o en la competencia, sea de primera calidad, que es lo que necesitamos. No tener trabas, que la munición alimente perfectamente los cargadores de nuestra arma, y que todo funcione bien. De hecho, también, obviamente, tener el factor adecuado a cada una de las divisiones. Los fulminantes y las pólvoras deben ser guardados siempre en sus recipientes originales. En este caso, IMAS tiene sus cajitas individuales, que están muy bien hechas, ya que los fulminantes no se tocan entre sí, y nos permite tener realmente una separación y un cuidado de ellos en forma impecable. Esto hace también que los materiales se mantengan bien, que no tengamos ningún tipo de problemas en el momento de la recarga. Como ustedes habrán visto en otras notas, y ahora se las voy a demostrar, y yo tengo especial cuidado también cuando cargo los fulminantes. O sea, cuando los pongo en mi plato de Dillon para cargarlos justamente en la prensa de recarga, cualquiera que uno utilice, ya sea una 550, una Squardil, una XL750 o una 1050, bueno, siempre tenemos que cargarlos en forma manual. También hay dispositivos que cargan los fulminantes en forma automática, pero yo generalmente acá no los he visto, Dillon de hecho los vende, pero no son frecuentes en nuestros países. Por lo cual ahora les voy a demostrar cómo cargo yo los fulminantes. Volcamos los fulminantes justamente en el plato. El plato, ustedes se van a dar cuenta que tiene dos partes, una rayada y una lisa. Los volcamos en la parte rayada, estos fulminantes los movemos a fin de que se vayan dando vuelta, sumamente importante es hacer una revisión visual de la parte de arriba de los fulminantes. Ustedes fíjense que los fulminantes podemos ver perfectamente que todos están con sus copitas, porque luego lo que hacemos es poner la otra parte, la parte lisa de la tapa, sobre estos fulminantes y darlos vuelta. Y así bien para muchos de ustedes que ya saben de recarga, todas estas cosas son comunes y simples porque las hacen siempre, hay mucha gente que no tiene la experiencia o que quiere empezar con el tema de la recarga, bueno, es importante tener una guía de cada uno de los pasos, porque la recarga no es solo tener todos los elementos preparados, ponerlos en la máquina, darles a la palanca y que las balas salgan perfectamente. No, hay que tener una serie de cuidados para que justamente no tengamos ningún problema ni inconvenientes en la carga de munición y en el resultado de estas. Una vez que damos vuelta el plato, ustedes van a ver que los fulminantes quedan hacia, o sea, quedan hacia abajo. Algunos de ellos todavía quedaron hacia arriba. Yo generalmente suelo darlos vuelta con el dedo. Y empezamos a pinchar estos fulminantes. O realmente, más que pincharles, es a colocarlos dentro de este tubo. Lo que nos hace es que tengamos 100 fulminantes cargados una vez que terminamos esta operación. Como les decía, estos fulminantes que están dados, que están boca arriba, para cargarlos tienen que estar boca abajo. Yo generalmente suelo darlos vuelta, porque no todos se dan vuelta. Están algunos que están del otro lado. Y por otro lado, también estos que no se dieron vuelta, nos ayudan a hacer una revisión visual de que el fulminante esté perfecto. Con lo cual podemos avanzar y terminar con esta operación. Una vez que hayamos terminado la operación de cargar nuestro tubo de fulminantes, yo generalmente lo que hago, saco la varilla que empuja los fulminantes hacia abajo, ya que me queda uno de los fulminantes un poquito trabado siempre arriba en el último lugar y los empujo hacia adentro. Cosa que los fulminantes después están sueltos para colocar en la máquina de la recarga. Una vez que finalicemos la operación de cargar los fulminantes convenientemente dentro de los tubos, yo generalmente cargo la cantidad de tubos de la munición que voy a recargar. Por ejemplo, tengo varios tubos porta fulminantes, con lo cual si voy a cargar 300 tiros obviamente cargo tres varillas de 100 de cada uno. Entonces, como les decía antes, el tubo ya está cargado, por supuesto lo cargamos de la parte amarilla, vamos a abrir la tapita, que es la que justamente hace ruido cuando nos quedamos sin fulminantes, abrimos la tapita, lo apoyamos porque también tiene como un pequeño embudo, sacamos el seguro y los fulminantes caen dentro ya del tubo de la máquina de recarga. Le ponemos la varilla y ustedes obviamente van a ver que la varilla ya está completa. Yo lo que siempre hago es una, como siempre, una observación visual de que no me quedaron más fulminantes, lo veo transparente, entonces estoy seguro que ningún fulminante quedó dentro de este tubo. Ya la máquina está lista y preparada con la cantidad de fulminantes que colocamos, que son 100, el contenedor de pólvora o la tolva está llena de pólvora, de la pólvora que voy a utilizar, en este caso tengo la UW-2000. Otra cosa importante de las pólvoras es que nosotros podemos diferenciarlas también por su color y su textura. En el caso de la pólvora 2 es una pólvora verde de grano muy finito y la UW-2000 son como pequeños papelitos de color negro satinado, digamos, no es ni brillante ni opaco, con lo cual, bueno, diferenciamos perfectamente la pólvora. Una vez que la tolva está regulada, también lo vamos a hacer en otro de los capítulos de recarga, vamos a explicar cómo hay que regular convenientemente la tolva para que nos dé, junto con la balanza, obviamente, la carga que nosotros necesitamos. Las puntas ya están en su bandeja que yo utilizo, que viene con la XL 550 y ustedes me preguntarán por qué siempre utilizo el mismo tipo de puntas, por qué utilizo 130. Bueno, eso ya los he explicado en muchísimas notas que realmente mi pistola con este balance de esta carga de pólvora con los fulminantes IMAX MOLPISTOL como les dije los 6.7 de UW-2000 y esta punta tronco cónica de Ponsiliona de 130 grain cobreada realmente a mí me funciona muy bien. Mi pistola es realmente bastante precisa, es muy precisa y me permite que su funcionamiento no se interrumpa y funcione perfectamente a la hora de disparar una competencia y mismo en el entrenamiento. Un detalle muy importante que ustedes deben saber que las distintas marcas de fulminantes que utilicemos tienen distinta potencia de encendido. El fulminante por supuesto es lo que se utiliza para encender la pólvora. El percutor pica el fulminante, este hace una explosión y enciende la pólvora para a su vez iniciar todo el proceso del disparo. Los fulminantes en sus distintas marcas como le venía mencionando tienen distintas potencias con lo cual vamos a tener que utilizar una carga determinada para cada tipo de fulminantes. En el caso de los fulminantes IMAS son fulminantes fuertes. Fuertes significa que si lo comparo quizás con otro fulminante importado de cualquier marca con el fulminante IMAS donde yo utilizo 6.7 de UW-2000 para mi Open quizás con otro fulminante importado de los que se consiguen en el mercado o se conseguían tenga que utilizar una carga de 6.9 o sea es bueno o es malo bueno siempre cuando el fulminante es un poco más fuerte es mejor porque sobre todo en las pólvoras lentas nos permite que el encendido de esta sea completo en cambio cuando el fulminante es un poco más suave hace a veces que la pólvora no encienda en su totalidad y después en el caño encontremos residuos de pólvora bueno amigos si les gustó el vídeo no dejen de darle like síganme en el canal y cliquen en la campanita a fin de ser avisados cuando hay nuevos vídeos y no dejen de compartir estos vídeos con sus amigos gracias por seguirme no dejen no dejen Gracias.